Celebrando los 15 años de la banda y contándonos detalles de su último trabajo discográfico estuvimos hablando con Andrés Beltrán, vocalista de Chalamadre. Las personas que forman la banda son alucinantes, somos todos recontra amigos y nada, de conocernos nomás, de músicos y de tocar por todos lados también, cada uno viste en lo suyo. Un día nos juntamos y dijimos para armar la banda y ya pensando en hacer temas propios y eso. Y bueno, eso fue en el 2003 y bueno, al toque, como a los dos años por ahí estábamos grabando ya nuestro primer disco, así que fue bastante rápido todo y siempre tocando, siempre tocando mucho, ya del primer día ya pensando en canciones, hablamos un repertorio, grabamos un demo y empezamos a tocar por todos lados y bueno, nada, se fue dando, la gente nos empezó a seguir y eso nos motivó mucho y bueno, después terminamos tocando en festivales y todo y todo nació ahí en el 2003. Fue ahí que dijimos bueno, está, vamos a armar una banda con temas propios y ya el primer día fue que grabamos ese demo con dos temas que hasta el día de hoy los seguimos tocando, son No Me Dejes y La Isla. Si nos vamos al nombre, ¿de dónde surge? Chalamadre, mirá, en una reunión así, tomando algo con los compañeros y tirando nombres así, medio que al azar y tiramos ahí, Chalamadre, y bueno, nada, nos gustó porque tenía como, viste, varios significados así, y bueno, cada uno lo tomó para lo que quiere, si le agregás la palabra con, adelante, se complica, pero bueno, de a poquito la gente se fue acostumbrando y bueno, y ahora está, chalamadre por ahí, ya todo el mundo la asocia con la banda. Y si hablamos de estos 15 años de trayectoria, obviamente que cada presentación debe tener su particularidad, ¿cuál fue la que a ustedes más les destacó? Te puedo nombrar tres, si querés, que son cuando tocamos con Manu y Chau en el Plaza, que eso fue como un antes y un después, porque no solo por el toque en sí, también de haber tocado para toda esa gente, sino que tuvimos la suerte de haber convivido con Manu y Chau y con toda su banda así, re salada. Y después está la presentación de nuestro segundo disco, que también fue ahí en el Plaza, increíblemente, y que también estuvo lleno, lleno total. Y después otro toque que te puedo nombrar, la primera vez que tocamos en Durazno, que después tocamos en los cuatro festivales siguientes, siempre sin corte, y que bueno, nada, pasamos de tocar, yo que sé, el toque más grande que habíamos hecho había sido para 5.000 personas, poner en una fiesta de la E, que me acuerdo, y pasamos a tocar para 60.000, así, de la nada, así, subimos al escenario y no sabíamos ni qué estaba pasando y había 60.000 personas, y al otro había 120.000 y así, esos festivales tuvieron impresionantes. ¿Proyecto y aspiraciones para el futuro de la banda? Bueno, ahora estamos también armando un disco nuevo, que sería nuestro cuarto disco de estudio ya, y hace poco salió una canción nueva que se llama Llamen al Doctor, que va a formar parte de este próximo disco, que la pueden ver en YouTube y en todos lados. Así que, nada, contentos con eso y bueno, con muchos toques, ahora vamos a estar en Durazno Rock, ahora el 27 de octubre, cuando no te va a gustar, La Brisa, El Reditor y unas cuantas bandas más. Y en el Montevideo Rock también, que por suerte, un festival de rock acá en Montevideo que se estaba esperando hace mucho tiempo, y bueno, el año pasado se hizo, estuvo buenísimo. Tenemos que redondear la idea de Chalamadre, entonces, ¿cuál sería? Una banda de amigos que se sustenta precisamente en eso, en la amistad, en todos estos años que hace que estamos tocando juntos, y con canciones, somos una banda muy cancionera, que desafía un poco también eso de encasillarse en un estilo solo. Nosotros pasamos del rock al reggae, el ska, y otros tantos estilos también que, bueno, que confluyen ahí en esa mixtura que hace que la banda tenga un sonido bastante propio. ¿Y qué queda la invitación entonces para los próximos toques? Ahí está, y bueno, los que estén viendo esto, que se pueden arrimar, y bueno, algún día volveremos ahí a Maldonado que hace tiempo que estamos yendo y siempre vamos, y bueno, nos veremos por ahí. Los dejamos viendo en exclusiva para la gente de Enchufados a 2.20. Nuestro último tema, Llámen al Doctor. ¿A dónde vas esta vez con tus penas? ¿A dónde vas otra vez con tu soledad? ¿A dónde vas cuando vienen de afuera? Los que te dicen por qué no te vas. Hoy elegimos vivir sin condenas.